Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow's Edge Y como lo habéis visto en el título, tenemos un abriendo alfapack de un suscriptor En principio cuando me mandó este mensaje eran unos 50-55 alfapack Pero bueno, han pasado 5 días, no pasa mucho y he conseguido otros 10 más Vale, tiene en total 66 alfapack Ha sido gracias a Pacián Ramírez, dice Hola Caramelo, te quería dejar mi cuenta de Rainbow Six de PS4 Por si te gustas, bueno por si gustas, abrilos tú los 55 alfapack Sería un honor Y también me gustaría que promocionases mi canal de Youtube que se llama GTO Prime Os lo dejo abajo en la descripción, vale, también os digo una cosa Llevas a subir vídeos desde hace un año Compañero, no sé para qué quieres que promociones tu canal si no subes vídeos Pero bueno, vale, o sea, tú me has dado cuenta Yo te promociono el canal aunque no subas vídeos La verdad que no sé que va a ir a ver la gente porque realmente es nada Pero bueno, y también si puedes saludar a mis amigos Fabri y Borgiani ¿Me podrías avisar si los abrirás? Bueno, ese ya se lo contesté Así que, ahora sí que sí, un saludo Bastian, Bastian Ramírez Y en fin, vamos a ver qué tal Vamos a ver Bastian que tiene Es nivel 185, por lo que de por sí yo debería tener bastantes cositas Así que a ver qué toca por aquí ¿Se está escuchando? A ver Sí se escucha, sí Es que no me salía en el OBS Vale, pues una experiencia de armas Eh, hola Eh, le ha tocado un... Sí Plátano Hola Vamos a ver, vamos a poner la pantalla completa Madre mía, una skin de plátano Ay, qué guay Qué cajones Madre mía, primer alfapack y primer legendario Alfapack legendario que le toca O sea, como veis es un plátano, ¿vale? Una banana Un buen bananote, bro La verdad es que mola, pensaba que era para la MPX Pero no, es para la escopeta Madre mía Dad bananote Que se van a comer ahora los enemigos cuando le dispares con este arma En fin, vamos directamente ya a abrirlos Hemos abierto solamente uno Y de momento uno y un alfapack Yo no sé si este muchacho va a tener la mejor suerte del mundo Por regla general deberían ser dos legendarios como máximo, ¿vale? Pero a saber Vale, Jade está, no sé, una skin bastante guapa Para la pistola de los franceses Vamos a ver el siguiente compañero Y más con la musiquita de fondo De los vaqueros La verdad es que mola Así no, bueno, no tengo que ponerle música ninguna Porque tiene de fondo de los vaqueritos Mola bastante Venga, más skins para las pistolitas Ya sabéis que toda aquella gente que O bueno, mejor dicho, jugadores y jugadoras Que quieran dejarme sus cuentas para que le abra los alfapacks Y así promocionar su, no sé, para que me le mande un saludo Promocionar su canal y todo eso Pues, oye, tiene que mandarme un correo a ContactoCarameloYT.com ¿Vale? Es el correo mío de contacto Así que para la gente que quiera, pues eso Que le abra los alfapacks Que me envíe ahí su petición ¿Vale? También es cierto No me enviéis una cuenta con 10 alfapacks Porque tengo ahora mismo una con 150 Y ahora tengo otra con 70 Pero he querido primero abrir esta, ¿vale? Por tema de tiempo Así que lo he hecho Y abriré primero las cuentas que tengan más alfapacks Porque para 10 alfapacks realmente no me da Es que no me da ni para dos minutos de vídeo Literal, ¿vale? MOLUKAI Ya me están avisando al WhatsApp No tienen hora, no Justo cuando estoy grabando No me suena el móvil En todo el día me tiene que sonar justo cuando estoy grabando La madre que me parió Hippocondriaco ¿Vale? Es una skin normal De momento la única skin así guay Ha sido la del platanito Vale, una morada, morada, morada Y... Oh, mira, esa está guapa Esta, la tengo que reconocer que está bastante guapa Para IQ Mola, mola bastante Esta sí que está chula Además hay la bandera de Alemania Como si fuera ahí, no sé Bundeswehr Como si fuera, no sé Como mecánica, la verdad Perdón, ni me he peinado Si me veis así el pelo un poco extraño Es que ni me he peinado Es más, tengo hasta la cámara subida ¡Hola! Eh... ¿Qué le pasa a este chaval? Que le va a tocar todo Wow Eh, Bastia, tienes una flor enorme en el culo O sea, no te sientes Porque te sale por la boca la flor En serio Un... Loco Que le ha tocado Esta es única Es legendaria Ya van dos legendarias que le tocan ¿En cuánto? ¿En 10 alfa pack? Luego voy yo en 100 Y no me toca ninguno Vale Esta Más del mismo Esa me da un poquito igual Tío, pues en verdad Que pedazo de... De skins En serio O sea, seguramente le diga a Bastia Que me deje grabar No sé ¿Queréis que grabe una partida Con la spas de platano? La verdad es que sería un título guay En plan Dándoles con el plátano en la cara O dándoles con mi plátano en la cara No sé, sería algo así Ya sabéis Un buen like para más vídeos como este Para esta serie semanal Insignia Esta está guay Aunque esta es básica Pero bueno Está decente La verdad Vamos, azulito Otra vez jade La vez jade está muy guapa, eh Creo que la tengo No obstante Si no la tengo Me la compraré en mis cuentas Porque la verdad es que está bastante guapa Para ponerle y eso Uy, qué guapa, ¿no? Cocloma Esto es un fénix Creo que es Un fénix atropellado por cuatro camiones a la vez Porque está un poco ahí de fusillo Pero mola, mola bastante Vale, un básico Vale, de momento tiene Le han tocado bastante dinerito, ¿vale? Creo que estaba en 2.300 así Y ya ha conseguido como unos 4.000 puntos O sea que, perfecto Molocai Esta ya la tenía Un poco castaña La de Molocai es horrorosa Literal es horrorosa Pero bueno Se ha quedado un poco pillado Perdón, ayer estuve haciendo directos Con suscriptores de PS4, ¿vale? Así que para todo el mundo Que no lo sepa Voy a hacer un directo Cada semana o cada dos semanas Jugando con suscriptores en PS4 Solo para suscriptores de Twitch Vale, para quien no lo sepa Suscriptores de Twitch Digamos los de pago ¿Qué pasa? Juego con ellos y además los agrego Y así por eso Jugamos ahí Ahí estuve creo que dos horas y media Tres horas Bastante, ¿verdad? Creo que ha venido alguien No, se ha abierto la puerta de mi cuarto Habría sido un fantasma Pero bueno Vamos compañeros Que va a tocar, que va a tocar Un moradito Hola Ahí la tiene Hostias, pues 2500 pavetes Pues mira Algo, algo No sé O sea, a nivel de dinerito Tiene bastante No le voy a gastar el dinero Porque no me he dicho De gastármelo Sinceramente Pero si fuera por mí Lo abriría Pero claro Que es que no me cuenta También es obvio ¿Sabes? Así que le dejaré eso Pero la verdad es que Te digo ya Suerte ha tenido bastante ¿Vale? O sea, en 66 alfa pack ¿Qué coño? Vamos a ver Bueno, voy a ver este Voy a ver cuántos me quedan, ¿vale? Va otro blanquito ¿Vale? Marca, si no tiene Han sido en 27 alfa pack Dos legendarios O sea, la media creo que está en Uno cada 50 ¿Vale? Más o menos Uno cada 50 Y le ha salido a él Dos en 27 Impresionante Y encima también tenía ese O sea, hola Mira todos los puntos que estás consiguiendo tú Wow Y luego que tengo yo todo en mi cuenta No me toca nada Nada bueno O sea, todo chusta Pero es que el Fiat Le ha tocado un par de cosillas repetidas Y ha venido todo el dinero que tiene Esto está guay Esto de Canadá me mola bastante Vale, otro blanquito Wow La verdad es que da una sensación de abrir cosas A mí esto me encanta Yo entiendo que sea tan adictivo esto de De comprar cosas Y que sea la torre que te toques No sé, me encanta Esto de ¿Qué saldrá? ¿Qué saldrá? Porque es en plan Hostias Seguro que ahora viene un legendario Seguro tiene un azul Pero bueno Y sigue en el siguiente A ver qué toca Bueno, llamarado solar Ya lo tenía Mil trescientos puntazos O sea Y a ver qué toca ahora O sea, será un legendario No sé, a mí me gusta eso Sinceramente Es más Yo a Stax Lo veo desde hace muchos años y tal Me encanta Es de mis youtubers favoritos Y bueno, como muchos lo sabéis Y cuando hace las cajitas Digo, este tío siempre ha tocado a todo Casi siempre Y es así Bueno, en el último vídeo Que llevaba como quinientas, seiscientas cajas Sin que le tocara nada Al menos nada interesante En plan un cuchillo Pero bueno Que me toca el cuchillo Los guantes Los guantes Ah, la escopetilla Va, está escopetado Vale, por lo que estoy viendo No tiene todos los personajes ¿Vale? Porque he visto por ahí abajo Que a Warden no lo tiene Así que a ver si tenemos un pelín de suerte Y ya que no nos tocan legendarios Que nos toquen bastantes puntitos Para que tenga Pues tío Para que tenga ahí Para comprarse Al menos un personaje más Al menos veinticinco mil Ah, no Me iba a decir maquemaha Digo, no, no Gami gami ha Gami gami ha Vale, un legendario Nada, de momento estaba teniendo Bastante mala suerte Sí que he visto que ha tenido Muy buena suerte al principio Pero ahora Bastante penoso Vale Llegamos Un pelín más de la mitad abiertos Un moradito Guau En serio Lo de este chaval Es que Que suerte tiene O sea, dos legendarios Dos black eyes Sí que he visto que son bastantes alfa pack Eso hay que reconocerlo Pero hostias Espérate que si viene otro Ah no Ya que el malvado Bueno, está guay Por si no tiene Por si no tiene esta máscara Que no la tenía Pues oye Si le gusta Pues ya la tiene A ver Una acción un tanto extraña La verdad Un poco Meh Para mi gusto Y blanquito Nebulosa Anda No sé de qué se llamaba Esta nebulosa En plan Porque yo tengo La nebulosa azul Que es Una skin Azul muy clarito Está bastante buena La verdad Pero esa es exclusiva Yo no supe conseguir Ohau Ohau Otro blanquito La verdad es que sería muy top Que lo tocara otro legendario Entonces ya habría roto Las esterísticas Pero por completo Creo que actualmente Es un 4% ¿Vale? De cada 100 Te tocan 4 Es decir 25 O sea Uno en cada 25 Son las esterísticas A ver ¿Qué ha pasado? Ay No me lo creo No me lo creo Bastián ¿Para qué Bastián? ¿Por qué? ¿Por qué entraste justo ahora? Tenías todo el día Bastián Para entrar Y has entrado justo ahora ¿Por qué? Pues me has jodido tú Joder hermano Eh Guau Mira que lo pensaba Mira que lo he dicho Digo Verás como Digo Digo ¿Te imaginas? Yo en mi cabeza En plan de ¿Te imaginas Que entra en la cuenta Mientras estoy haciendo El abrindo alfapack Tío Digo no No creo En plan de Sería muchísima casualidad Tío Qué mala suerte Tío Qué mala suerte Pues me quedaban bastantes alfapack Qué mala suerte Creo que no voy a poder entrar Sinceramente Qué mala suerte Bastián Estaba teniendo muy buena suerte Estaba teniendo muy buena suerte Así que nada Pues le diré a Bastián Que nada Que Oye Que muchas gracias Por dejarme la cuenta O dejarme en mitad de su cuenta Pero oye Bueno Joder ¿Y yo qué estaba diciendo? Digo eh Digo hostia Qué guapa la skin esta Del lagartito Y de actos siguientes Se me para Digo Qué cojones Bastián Ha iniciado sesión En Playstation Network Con otra PS4 Y se ha salido Me cago en la hostia Bastián ¿Por qué? ¿Por qué? Bastián Vale Aquí estáis viendo mi cuenta Vale La madre que me parió Tío La madre que me parió Pues bueno Vamos quedando por aquí El videíto Porque ahora está metido De él Y no voy a echarlo De su cuenta La verdad Así nada Si seguramente Para el siguiente Si no lo has abierto todos Abriré Los Alpha Pack De la cuenta que toque Más estos ¿Vale? Así que pues bueno Vamos a ver qué podría ser Así nada Un saludo tanto para Fabri Como para Borgiani Que son dos amigos suyos Y obviamente para Para Bastián Bastián Ramírez Compañero Muchísimas gracias Y nada Tenéis el canal de Bastián De GTO Prime Aquí abajo en la descripción Aunque os digo que no tiene nada O sea Tiene Tres Cuatro Cinco Tiene seis vídeos Y todos son de hace un año ¿Vale? Y son todos de Sí De una Captura de pantalla De Avengers No sé muy bien por qué Menos uno con un directo De GTA que hizo En fin chavales Cada uno con sus cositas Bastián la que más lia Compañero Un placer Nos vemos Siguiente vídeo Adiós Y un like Por el fail Vaya fail bro Vaya fail Madre mía Adiós No sé Vaya fail Mía fail Vaya fail Gracias.